Les digo una cosa, yo realmente no entiendo, digamos, en esa visita que vino el fiscal, a raíz de todo lo que le han publicado a nivel nacional, el hombre ha cogido al gobernador de San Andrés, Everhacking Sogrín, como un chivo expiatorio, ¿no? Yo llegué aquí a cargo batallando contra maquinarias políticas de 70 años, ¿no? Y uno se pregunta, ¿dónde estaba el fiscal? ¿Dónde estaba el contralor y todos? En los últimos meses del año pasado, cuando la corrupción en esta isla era tan evidente. Me ha cogido como represaria y también como chivo expiatorio. Yo, si ustedes revisan, y yo les invito, yo sé que ustedes son periodistas, investigan muchísimo. Yo les puedo mandar ese contrato. Yo no di ni un trago anticipado ni un anticipo. El contrato se ampara y se justifica en los decretos de emergencia sanitaria del gobierno nacional. Yo no... El contrato se celebró para comunicarle a una comunidad étnica como la que es el archipiélago de San Andrés, por evidencia Santa Catalina, en español, en criol y en inglés, sobre la COVID-19. El ministerio del interior y la procuraduría me colminaron a través de directivas a que la obligación de los gobernadores y alcaldes en el país era de comunicarle a esas comunidades como la que yo pertenezco a la comunidad raizal, comunicarle efectivamente sobre eso. Sobre ese contrato, vean, créanme, ustedes revisan ese contrato, sobre todo que es un contrato del cual ustedes pueden analizar los informes, pueden analizar todo lo que hicimos en el momento en que estábamos todavía con turistas para poder cerrar las playas, los supermercados, todo el trabajo en virtud de los... digamos también de las directivas del Ministerio de Salud.